Ya sea Enrique Peña Nieto o cualquiera que resulte electo como abanderado del PRI al próximo proceso electoral del 2012, llegará de nuevo a los pinos, aseguró Martín Loría Novello, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. El líder del tricolor en el municipio manifestó que las declaraciones del presidente Felipe Calderón son muestras que el panismo no cumplió con las expectativas que quería la población. Pues definitivamente el mismo presidente está reconociendo que no ha hecho una buena labor el Partido de Acción Nacional y por supuesto que el PRI tiene toda la experiencia necesaria para que en un futuro se regrese a los pinos. El líder del tricolor aseguró que el candidato que resulta electo para encabezar los conminas a la elección presidencial del 2012 será apoyado con todo por el PRI que además lo impulsará. Y más que nada la ciudadanía se está dando cuenta que no ha hecho un buen papel el partido que está actualmente y eso es definitivamente algo que el país hemos visto un retroceso muy importante en cuanto a salud, en cuanto a educación y sobre todo en seguridad. Loría Novello dejó en claro que las bases están sentadas para que el PRI recupere los pinos en las próximas elecciones ya que realizan un trabajo fuerte en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, el líder del tricolor en el municipio destacó que les hace falta mantener la unidad en los momentos claves y la elección del 2012 será el parteaguas para recuperar la hegemonía que han perdido en los últimos procesos. En la lente Germán Espiridón y en la información Renan Moguel para Notivision.